Hola de nuevo amigos y amigas, hoy estamos con el presentador Joaquín Prat que todos sabemos que es apreciado por todos los que lo vemos y lo conocemos pero nos ha dejado con una noticia que nos ha dejado pues bueno un poco así no de que el presentador Joaquín Prat y su mujer Yolanda Bravo han decidido separarse tras 12 años de relación y un hijo en común de 6 años y 5 meses el que es la mano derecha de Ana Rosa Quintana en su programa ha pasado pues un verano que ha catalogado como inolvidable en la isla de su vida Parma de Mallorca un tiempo estival del que ha disfrutado pues en solitario junto con su hijo, con parte de su familia y sus amigos, es decir, sin la compañía de la madre de su único hijo según publica la revista Semana en Exclusiva, puestos en contacto con él, el hijo de Joaquín Prat siempre cercano y solicitó y solicitó, perdón, ha expresado a jaleos que no tienen nada que decir respecto al asunto de su divorcio publicado ahora, que él no se ha querido pues reafirmar ni decir nada hace casi 3 años, en octubre del 2018, este periódico informó de que la pareja había atravesado una grave crisis sentimental, que meses después pues lograron superar temporalmente ambos pusieron de su parte pues para solventar sus problemas únicamente por el profundo amor que sentían por el pequeño del hogar, el hijo de ambos Joaquín Prat, aunque no solo por él Yolanda llegó a la vida de Joaquín con 3 hijos nacidos de una relación anterior unos retoños que él ha criado y educado como propios y por los que él siente pues una tremenda debilidad decía Joaquín, yo los quiero como si fueran míos primero me enamoré de ella y luego de esos niños ha llegado pues a confesarlo en innumerables ocasiones en el momento en el que este diario publicó esa información Yolanda Bravo seguía en el hogar familiar que ambos tenían de alquiler en un municipio madrileño de Alcobendas mientras que Joaquín Prat se instaló en un pequeño apartamento de soltero donde difícilmente cabían todos sus enseres personales Según desveló alguien cercano al presentador que lo quiere bien finalmente pues la pareja se ve que terminó dándose pues otra oportunidad hasta el día de hoy, hasta ahora Con una sonrisa siempre frente a la cámara y con la rigurosidad genética que le viene en el apellido Joaquín ha intentado que su situación personal no afecte en ningún caso a su trabajo Sin embargo hay quienes han encontrado entre bambalinas a un Joaquín Prat menos jocoso y menos bromista que de costumbre Y es que puede que sea la televisión según el medio que publica este miércoles el divorcio uno de los motivos de fricción definitivos entre ellos Se descarta por completo la existencia de terceras personas Joaquín Prat que lleva desde el año 2009 junto a Ana Rosa Quintana no dice no a ningún proyecto laboral dentro y fuera de la televisión y pasa en las instalaciones de Mediaset España más de 10 horas al día entre el formato matinal, las promociones, otras grabaciones solicitadas por la cadena y su propio espacio que tiene ahora de 4 horas al día Joaquín Prat y Yolanda Bravo se conocieron en el año 2009 momento en que comenzaron por su relación sentimental fruto de este amor pues el 14 de abril del 2015 nacía su primer y único hijo en común El pequeño fue bautizado pues por el padre Ángel en la iglesia de San Antón y cinco meses después ante la presencia de amigos y familiares y sus padrinos Ana Rosa Quintana y Juan Manuel Alcaraz marido de Alejandra Prat Este es precisamente junto a su jefa que es su comadre y una gran amiga su hermana, su cuñado y sus sobrinos donde Joaquín ha encontrado pues el bálsamo para paliar esta convulsa situación emocional en estos instantes nos da muchísima pena porque yo pienso por lo menos Joaquín Prat es una persona que no sé para mí lo veo como muy buena persona, es honesto, es leal y no lo sé pero bueno ya sabemos que esto pues nos pasa a todos y está en la mayoría de parejas de hoy en día que llega un momento en que rompes tu relación ahora le ha tocado a él y esperemos que bueno que tenga buena suerte que las cosas se hacen siempre para bien ¿no? o sea nunca se cree uno que va para atrás así que bueno vamos a ver lo que trae a lo mejor pues solo es un momento y de aquí un tiempo pues deciden darse otra oportunidad como ya hicieron antaño o a saber pero bueno le deseamos lo mejor a Joaquín Prat esperemos que todo le vaya bien en el trabajo ya vemos que todo le funciona de maravilla que tiene muchísimo trabajo y que también tendría que hacer un poquito de vida aparte que creo que ese es uno de los motivos por el que ha tenido esta separación por trabajar demasiado y muchas horas bueno no sé, dejadme vuestros comentarios abajo decidme lo que pensáis y lo que opináis y dadle un grandioso me gusta como siempre hasta pronto y un saludo para todos